Un reportero ciudadano, CNC, nos envía el siguiente video donde hace un llamado a las autoridades municipales de Bayupar para que por favor hagan un cerramiento del antiguo lote del IDEMA. Bayupar, buenas tardes. Hoy es día miércoles 20 de noviembre del 2019. Estamos supervisando la intervención que ha realizado ASEO del Norte, Bayupar, al lote de IDEMA, cerca del romboi de la glorieta del tractor. Simplemente recomendarles a las autoridades municipales o al dueño del lote que por favor hagan un cerramiento del mismo ya que actualmente siguen depositando los carremuleros, siguen depositando podas, restos de podas y otro tipo de materiales. Entonces es un llamamiento para que por favor este lote sea totalmente cerrado para prohibir el acceso a los carremuleros. Sea usted un reportero ciudadano de su barrio, de su municipio, de su localidad, envíenos sus videos al WhatsApp 312-402-5116. CNC, el canal de nuestra gente.